Tiene la palabra la diputada Alma Zabak. Gracias, señor Presidente. Comparto la importancia de contar con la creación de la cédula para poder hacer un seguimiento comprometido de las trayectorias escolares. En mi provincia desde el año 2010 se implementa el sistema integral de unidades educativas que permite a cada institución llevar el registro de los alumnos. Si bien este proyecto cuenta con mi voto positivo, sigo pensando cómo se implementaría este programa en las jurisdicciones que ya tienen los propios. ¿Se cuenta con los recursos para mantener estas bases actualizadas? ¿Quiénes se van a dedicar a la carga de todos los datos? Necesitamos cada vez más docentes que se ocupen de enseñar y no de realizar tareas administrativas que los alejan del rol clave que ejercen y para el cual fueron formados. A su vez debemos ser conscientes de que en muchos lugares no cuentan con conectividad. Voy a insistir una vez más. Que debemos ser muy rigurosos a la hora de procesar esa información para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de cada alumno y alumna de nuestro país. Tenemos la obligación de transformar esa información en conocimiento. Muchas gracias.